Y tal noches días buenas a todos gente de fortnite aquí ángeles lax y hoy vamos a ver el top ranking de skin orientales hoy vamos a ver cuál es la mejor skin de temática oriental así que si te interesa ver cuál es la mejor skin por favor quédate recuerda usar el código de creador de ángeles lax porque a mí me ayudarías un montón también recuerda que este es uno de los tops más grandes que he hecho a lo largo de todos los tops en total son 47 skins así que de verdad deja tu like para que me apoyes mucho crack así que bueno no agregando nada más vamos con el video empezamos con una skin que creo que a muchos no les va a gustar que esté en este punto del top una skin que de verdad estuve buscando muchas opiniones y siempre la colocaban como una skin mala y es que este skin tiene el mismo aspecto que lexa pero lo único que hace mala a este skin es que está en su versión de hombre bueno lexa les gustó a muchas personas pero el skin en versión masculina de lexa la verdad es que no le gusta a nadie yo incluso me sumo a esta causa y es que aunque le estuve buscando un top más alto en este top ranking la verdad es que no lo pude encontrar es una skin que de verdad luce muy extraña por lo cual se coloca en este punto del top la siguiente skin es una skin de pack de inicio y estamos hablando del skin de golpe rojo este skin de verdad me luce genial creo que debí mencionarlo antes pero todas las skins de este top me encantan todas las skins de temática oriental de verdad se ven bastante geniales pero bueno este skin se coloca en este punto del top porque creo que le falta un poco de color es muy poco luminosa de hecho la skin es genial las dagas o lo que sea que tienen su mochila son bastante geniales además que ser un skin de pack de inicio hace que sea un skin que casi todos pueden poseer o bueno que casi todos podían tener porque ahora ya no la puedes tener así que por eso este skin se coloca en este punto del top la skin del puesto número 44 el skin de panda que animal es más endémico de un país oriental que el skin de panda como sabes en china el animal endémico es el panda el oso panda y por eso este skin se coloca en este punto además que pertenece a la serie de ositos pero bueno este skin se queda en este punto del top porque es un mismo refrito de otras skins simplemente en color blanco con negro así que por eso se coloca en este punto del top la siguiente skin es una skin de comida y estamos hablando del skin de baobros este dumpling este pan hervido bastante delicioso se coloca en este punto y es que son cuatro estilos bastante geniales de hecho es una skin calidad precio como sabes muchas skins calidad precio son porque tienen muchos estilos y este skin en total tiene cuatro estilos son skins muy muy lindas cada uno de sus estilos representa una serie de comidas lo cual hace que luzca mucho más genial por eso se coloca en este punto del top la siguiente skin el skin de cóndor este ninja espía o lo que sea que sea este skin se coloca en este punto porque tiene una temática de ninja de japonés o algo así bastante lindo esas dagas y esas espadas hace que sea como un skin tradicional pero algo futurista algún ninja que se perdió por ahí y actualmente cumple varias misiones por eso este skin del pase de batalla de la temporada número 5 se coloca en este punto del top la skin del puesto 40 es la skin de gan esta de verdad es bastante linda y es que físicamente representa varias culturas creo que tiene representación de cultura china se parece a esos monjes que te enseñan artes marciales y la verdad lo mejor es que tiene un atuendo azul y una coleta bastante hermosa es una de las skin que más me gustan de esta serie de temática asiática por eso la colocó en este punto del top pasando al puesto número 39 tenemos la skin de ariete brillante esta de verdad dudaba si ponerla o no en este top porque simplemente me estoy guiando por los ojos rasgados sé que no es indispensable que tenga los ojos rasgados para pertenecer a una cultura japonesa, coreana o china pero bueno si la ponemos en este top estaría en este puesto porque es una skin bastante vieja de las primeras skins que salieron dentro de fortnite y la verdad esos ojos rasgados y el color escarlata que tiene en su traje hace que sea una skin bastante bella lo más que puedo destacar es que es una skin delgadita y como me encanta ese corte de cabello por eso se coloca en este punto del top la siguiente skin es una skin simple pero no porque sea simple deja de ser bonita y estamos hablando de la skin de fuerzas especiales esta skin parece un comando, un guerrero de cultura oriental que domina algún ejército esa boina y ese traje de fuerzas especiales hace que se vea preparado para cualquier misión es de esas skins que son simples y son geniales como las skins de jonesi que cambiaban de color pero bueno este skin se coloca en este punto del top porque es una skin que tiene una facha bastante increíble en el puesto número 37 tenemos la skin de turns este skin con ese gorro chino de verdad parece que te pudieras salir en cualquier campo de arroz y es que parece un espíritu oriental el cual te puede cumplir demasiados deseos su armadura en esos tonos naranjas con negro hace que le puedas poner muchas combinaciones como mochilas negras o picos negros además que la posición que tiene es como si estuviera meditando es un skin que se ve muy genial y que por eso se coloca en este punto del top para el puesto número 36 tenemos un skin que de verdad me encanta un skin que parece que quien la hizo le dedicó demasiado tiempo estamos hablando de la escuela de payback simplemente mira todos los detalles que posee este skin tiene unas pequeñas bolsitas las cuales se ven bastante geniales y además la combinación de colores que tiene este skin de verdad me pone a pensar que la persona que le dedicó tiempo a este skin es muy muy fan de combinar los colores y también es un skin que está demasiado infravalorada se ve bastante agresiva pero creo que no es la mejor de todo este top ranking por eso se coloca en este punto del top la siguiente skin el skin de shodong este skin salió hace muy poco dentro de Fortnite pero bueno tiene una temática japonesa con unos cuernos parecidos a un demonio la cual la hace ver bastante épica y es que tiene casi las mismas combinaciones que la skin anterior pero bueno la armadura y la combinación de colores blanco con negro hace que se coloque en este punto y también la mochila que posee este skin en forma de espada hace que se vuelva una skin que compre solo por la mochila por eso se coloca en este punto del top ahora si vamos con un skin que les gusta a muchos y estamos hablando del skin de Lexa yo sé que a muchas personas les gustaría que este skin estuviera en puestos más arriba pero bueno como es un skin de temáticas orientales las atuendos que poseen otras skins se ven más geniales que esta este skin tal vez estaría en un punto muy arriba en un top ranking de waifus el cual pienso hacer más adelante pero bueno se coloca en este punto porque las dos versiones de Lexa son bastante llamativas la versión humana se ve bastante infantil pero la versión robótica se ve mucho más genial tiene detalles bastante bonitos y de verdad se me hace mucho mejor que la versión masculina por eso se coloca en este punto del top para el puesto número 33 tenemos un skin demasiado tryhard pero que también fue demasiado quemada en este puesto se coloca la skin de Mane un skin con unos tatuajes japoneses que de verdad se ven bastante geniales sé que a muchas personas les gusta este skin además que es una skin de 800 pavos la cual sí o sí debe estar en tu casillero por supuesto con el código de creador de ángeles lax este skin se coloca en este punto del top porque es una skin bastante simple pero no deja de ser bonita porque bueno ese casco parece como si fuera de un samurái un samurái moderno pero que lleva la cultura japonesa por eso se coloca en este punto del top la siguiente skin representa perfectamente su cultura y estamos hablando de la skin de Shifu hemos visto en infinidad de películas sujetos como este tipo aunque bueno se coloca en este punto del top porque verla dentro del battle royale es bastante difícil creo que incluso nunca me he encontrado una skin de Shifu una skin que se ve bastante tradicional y que por eso se coloca en este punto del top la siguiente skin es una de mis skin favoritas es una skin simple de 800 pavos pero siento que estas skins son las que valen la pena y estamos hablando de la skin de Crimson Scout esta skin es el típico noob que le pone en algún estilo tiene en su traje un atuendo chino como si fuera del año chino y de verdad es una skin que tiene una temática bastante bonita incluso esta skin me recuerda mucho a un lugar que teníamos en el capítulo 1 el cual no recuerdo su nombre pero tenía que ver algo con fortuna es una skin que de verdad es muy bonita y es muy bonita porque es bastante simple pero bueno para no hablar más de esta skin la dejamos en este punto vamos con la siguiente la siguiente skin el skin de Bachi los dos estilos que posee esta skin la vuelven una skin de calidad precio pero bueno la máscara que tiene como si fuera un demonio japonés la colocan en este punto porque se ve muy genial además ese cabello lacio y ese traje en forma de un guerrero ninja pero en color rosa hace que luzca muy 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 épica por eso está colocada en el top número 30 la siguiente skin el skin de Mika esta de verdad también dudaba si ponerla en este top pero bueno simplemente fijándonos en la ropa hace que tenga una temática oriental como si fuese algún guerrero futuro que tiene una temática japonesa además que ese cabello rosa de verdad me encanta y si hay que a muchos también por eso este skin se coloca en este punto del top la siguiente skin que está en el puesto número 28 es la skin de kuno y la skin de indigo kuno pensaba ponerlas por separado pero son skins que simplemente se ven iguales las dos skins tienen un estereotipo de tryhard y es que fueron skins usadas por muchos jugadores profesionales y que se ven bastante bonitas cuando las tienes en tu taquilla además que esas vendas y las posiciones que tiene como si supiera algún arte marcial como el muay thai la coloca en este punto del top la siguiente skin es una skin de colaboración una skin que tuvimos en la temporada número 5 y estamos hablando de la skin de snake eyes este skin de jia jo luce bastante genial además como mencionó el amigo panes es una skin que te compras simplemente por la mochila esa espada hace que muchos tryhard se compren esta skin boten la skin y simplemente utilicen la espada pero bueno no los culpo porque la espada se ve bastante épica pero bueno hablando conjuntamente de la skin de snake eyes se ve como un samurai espía el cual podrías encontrar actualmente por eso este skin se coloca en el puesto número 27 de este top ranking en el puesto número 26 tenemos la skin de ryu una skin directamente sacada del videojuego de street fighter y es que es una skin bastante épica como te menciono en este top ranking no existen skins feas simplemente las he ordenado por ser skins un poco más épicas que la anterior pero bueno la skin de ryu luce bastante genial es un viejo sabroso bastante épico lo cual también me recuerda que si quieres ver el top ranking de viejos sabrosos te lo dejo aquí arriba una skin épica que se coloca en el puesto número 26 la siguiente skin no sé si la he visto dentro del battle royale de hecho déjenme aquí abajo si ustedes la han visto pero lo que he investigado me dice que es de un pack de la skin que estoy hablando es la de samurai saqueador si esta skin ya está dentro del battle royale la verdad te la compraste por la mochila además que perfectamente este skin no tiene ninguna variable es simplemente un samurai no tiene una cosa rara algún color extraño por eso se coloca en este punto del top la skin que se coloca en el puesto número 24 el skin de jader racer este skin se ve como la típica chiga que podrías ver conduciendo una motocicleta por las calles de japón físicamente es una skin que de verdad a mi me encanta tiene un color esmeralda en la chaqueta y esos tonos en rojo hace que se vea muy muy épica de verdad es una skin bastante bonita la cual se coloca en el puesto número 24 la skin que se coloca en el puesto número 23 es una skin que salió hace muy poco y estamos hablando de la skin de chikusa este skin viene de un pack pero de verdad creo que del pack de las tres skin esta es la que se colocaría en este punto de hecho fue bastante difícil categorizar cuál saldría primero pero arriesgándome a que esté en un punto más alto la coloco en este punto porque se ve bastante épica parece alguna detective que está investigando algún caso bastante importante pero lo mejor 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 y que llama más la atención de este skin es esa gorra en forma de chica mala la cual también entraría en un top de waifus por favor déjame aquí abajo un comentario si quieres ese top la siguiente skin es un skin de membresía y estamos hablando del skin de vibe esta deriva en forma de mujer se ve bastante genial tiene un zorro lo cual nos dice que es bastante astuta además esos rayos al estilo de deriva hace que sea un skin que da algo de nostalgia esta creo es una de las mejores skin que ha salido en todas las membresías de fortnite la cual se coloca en el puesto número 22 la skin que está en el puesto número 21 el skin de smoke dragon un skin que de verdad creo que a muchos les va a encantar y es que los dos estilos se ven muy llamativos son bastante coloridos y además ese detalle de la espada colgando de la cintura hace que sea una skin con una temática muy bonita por eso este skin se coloca en este punto del top la siguiente skin es otro deriva y estamos hablando del skin de stumper este skin es simplemente una copia en versión china del deriva pero bueno se ve muy muy genial para hacer un refrito la verdad es que les quedó muy bien la chaqueta roja la tira dorada y esas orejas en forma de punta hace que sea una skin bastante bonita una skin de la que no me voy a enrollar más y se coloca en el puesto número 20 para el puesto número 19 tenemos la skin de tigresa una skin de verdad creo que también es muy infravalorada de verdad este es una skin que deberíamos ver que utilizan los tryhard todo el estilo que posee este skin como si fuera un dragón combinado con un tigre y además esos colores verde como si fueran de esmeralda hace que sea una skin de chica muy bonita creo que yo pondría este skin en un top ranking de skin femeninas pero bueno para no enrollarnos más con este skin se coloca en el puesto número 19 la siguiente skin el skin de musha este skin fue de mis primeras skins y es que de verdad vela vela bien es una skin bastante bonita pero bueno creo que no es la mejor de hecho voy a hablar poco de ella porque en el puesto número 17 tenemos la skin de shogun si sé que es la misma skin pero bueno los colores se ven mucho mejor que la skin de musha y para el top siguiente tenemos la skin de shogun corrupto esta supera a todas las tres esta es la mejor versión de todas estas skins y es que esos colores corruptos blanco con rojo hace que se vean muy 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 genial nos hace suponer que abajo de esa armadura se esconde un guerrero bastante fuerte por lo cual estas tres skins se colocan en estos puntos del top la siguiente skin el skin de taro y al igual que las skins anteriores en el siguiente puesto tenemos la skin de nara son dos skins que quise hablar por separado porque de verdad cada una representa un punto del top la skin de nara es un poco más bonita que la skin de taro el atuendo de los dos es bastante bello y esa máscara como si estuviese tallada de un material de marfil hace que sea una skin bastante bonita los guates dorados y ese detalle que tiene en la capa las colocan en este punto del top la siguiente skin el skin principal del pack de waifus y estamos hablando del skin de megumi un skin muy muy bonita que me recuerda al skin de jules eso claro por los tatuajes y además que la vestimenta es muy igual al skin de jules pero bueno este skin es mucho más bonita que el skin de jules ya sé que muchas personas están quejando en este momento porque la pongo en un punto muy abajo pero bueno creo que hay mejores skin con una temática superior y mucho más linda por eso este skin se coloca en este punto del top la siguiente skin el skin de wanyu de esta de verdad no hay mucho que decir simplemente admirala la persona que diseñó este skin de verdad le metió demasiados detalles tiene una temática de dragón chinor la cual hace que luzca demasiado llamativa además para pasar al siguiente puesto tenemos la skin de wanyu pero en versión dragón esta de verdad no sé si es un skin diferente o simplemente un estilo pero bueno si es un skin diferente la coloco en el puesto número 11 díganme por favor aquí abajo si es un estilo diferente o es la misma skin la siguiente skin el skin de makimaster la de chico y la de chica estas pensaba también ponerlas por separado pero bueno el atuendo es muy parecido esta skin es muy linda además que es de estas skins simples las cuales lucen bastante hermosas lo que más me gusta de ese mandil es la vestimenta y ese mandil que tiene en la cintura como si fuese a preparar miles y miles de sushi por eso estas skins se colocan en este punto del top en el puesto número 9 tenemos la skin de fire walker esta skin al igual de las muchas que hemos hablado anteriormente es una skin que de verdad se me hace demasiado infravalorada miren los detalles en forma de dragón tiene un cuerpo en color jade una chamarra negro con rojo y detalles en dorado además que los cuernos y la barba no muchas skins las poseen es un dragón chino el cual de verdad se ve bastante épico ya sé que digo muchas veces la palabra épico pero este skin de verdad es épica épica y genial por eso se coloca en este punto del top la siguiente skin es una skin japonesa y es que en su vestimenta tiene los colores de japón y estamos hablando del skin de takara este skin parece un demonio japonés pero yo sé por qué se compraron este skin es simplemente por sus grandes ojos esta es una de las skins que no muchas personas se compraron por la cultura se la compraron por otras razones pero bueno no hablando de esas otras razones su vestimenta es bastante épica ese atuendo todo en blanco se ve bastante genial la chaqueta negro y los detalles en rojo además que la cara pintada completamente de blanco hace que sea un skin muy muy linda por eso se coloca en este punto del top y se me olvidaba la mochila también es bastante épica la siguiente skin es un refrito y estamos hablando del skin de fanatic de este skin no hablaré mucho porque el skin que sigue es un skin mucho más bonita para acabar con este skin es un skin japonesa que se ve bastante genial es una chica bastante linda pero bueno ahora sí pasamos al skin original este skin de verdad sé que a muchos les gusta lo sé porque también es una de las skins que más me gustan es atuendo como si fuera algún colegio japonés no recuerda a muchos animes todo el uniforme es igual a la skin anterior por eso mencionaba que la skin anterior era un refrito pero bueno es una skin bastante tryhard esta de verdad me la he encontrado muchas veces dentro del juego y sabe jugar bastante bien tienen ese pequeño estereotipo por eso este skin se coloca en el puesto número 6 la siguiente skin el skin de red jade un skin que tiene dos estilos bastante bonitos y al igual que la skin anterior es una skin que es bastante tryhard siempre la verás por ahí editando siempre la verás en el creativo y siempre la verás destrozándote es una skin que tiene ese estereotipo visualmente se ve bastante épica y aunque tiene el nombre de jade no tiene ningún color jade es una skin delgadita la cual con los dos estilos se ve muy muy linda por eso se coloca en este punto del top la siguiente skin el skin de yuki esta de verdad creo que es la mejor de las tres skins pero quiero saber su opinión déjenme aquí abajo si esta skin se les hace la más bonita del paquete de waifus y es que creo que es la más tierna esa sudadera grande los ojos y el cabello verde hace que sea una skin demasiado linda con la que muchas personas están soñando por eso este skin se coloca en el puesto número 4 de este top ranking la siguiente skin es una skin bastante vieja de la temporada número 5 del capítulo 1 y estamos hablando del skin de deriva esta de verdad les encanta a muchos y yo me incluyo en ellos es una skin que de verdad representa mucho a fortnite y es que siempre podemos ver por ahí mucha publicidad de deriva ya sea que te la encuentres en mochilas piratas en esas estampitas que le pegas a tu cuaderno o en cualquier posición esta skin todos saben quién es ya sea que jueguen fortnite o no jueguen fortnite y con esa posición que tiene en esta foto me recuerda al personaje de akuma la skin del puesto número 2 el skin de rasor sé que no es una skin muy bonita pero bueno creo que representa muy bien los videojuegos japoneses y es que tiene una temática visual bastante genial esta skin se coloca en este punto del top porque es una skin que nos recuerda a esos videojuegos japoneses que muchas personas han jugado de verdad no sé si muchos coincidan con este top pero creo que es de las skin más bonitas de temática japonesa por eso se coloca en el puesto número 2 la skin que se coloca en el puesto número 1 el skin de chun li una skin sacada del videojuego de street fighter la cual se ve bastante genial y es que es una skin que se compraron simplemente por sus grandes ojos igual que la skin de takara bueno todos sabemos por qué se compraron este skin pero dejando eso a un lado este skin de verdad luce genial es una de las skin que más representan algún otro videojuego y es que ese traje azul se ve bastante piola aunque ya sé que es demasiado entallado y también les gusta por esas cosas pero bueno dejando eso a un lado también es la skin que más me dijeron en la pestaña de comunidad esta skin es la que más les gusta la que más me gusta y es la que ganda este top ranking así que bueno espero te haya gustado este top ranking de skin orientales espero que hayan coincidido tus opiniones con las mías de hecho recuerda que las opiniones de los top se guían por la pestaña de comunidad y porque la skin sea linda tenga historia o algo bastante genial así que bueno y tal noches ya yo fui ángeles lax nos vemos en el siguiente video deja tu like porque ha sido un video bastante largo y adiós chau